Hola que tal estamos de vuelta con Kingdom Come Deliverance, estamos en Talmberg donde lo dejamos la otra vez. Tenemos que ir de madrugada a buscar a la mujer del cazador siguiendo el plan Ah vale pensaba que me lo decían. Siguiendo el plan de Liebre Hanekeen, aunque bueno es un plan, el plan de secuestrar a esa mujer no es que me parezca especialmente bueno, pero en fin, como tenemos que dejar que pase el tiempo hasta la madrugada, vamos a ver si podemos leer algún libro, habilidades de la épica, Hércules y su dieta, vale vamos a hacer el de Hércules. León de Nimea en salsa de crema, jabalí. Vale, muy bien. Vale, vamos a hacer una hora. Ah mira, es que ya me lo había empezado a leer. Vale, pues entonces acabémoslo. Justo cuando nos quedamos sin luz. Así también hay un montón de libros que hemos leído últimamente, así que podremos dejarlos en el baúl. Vale, yo creo que tendremos que despertarnos hacia las 4 de la mañana. Vale, pues hemos subido un nivel de fuerza. Bueno, nivel no hemos subido, hemos subido de experiencia. A ver, pongámonos la antorcha, no sea que me metan bronca. Aquí en el caballo no sé si teníamos, si teníamos cosas para llevarlos. De hecho, el escudo de los Zul ya no lo necesito. Ya se lo enseñamos así, Ratzik. Vale, aquí hay un montón de cosas interesantes que conseguimos en la última batalla. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. ¡Oh! Y mis guantes... Mis guantes normales que están aquí. Sí. Ok. Vale, pues vamos a dejar todo esto en el baúl. No, este baúl. Sino el que está aquí dentro de la posada. A ver, escalerita. Vale, veamos. Cosas que podemos dejar. Armas. Todos los escudos, excepto el nuestro. Vale, correcto. Armaduras. También todo lo que no sea... nuestro que usamos habitualmente. Vale, vale. No, hijo de perra. A veces te salta el muy cabrón. Y te mete algo que es tuyo. Ah, esto es mío. Vale. Esto fuera. Ah, mierda. Esto tendría que haberlo dejado en el caballo. Vale. Luego lo pondremos. Vale. Esto ya está. Esto fuera. Esto fuera. De hecho... Estos dos también los puedo dejar. No sé si nos faltan los mapas. No, creo que todos estos aún nos faltan. Vale. Pues ya está. Porque se oye como si estuviera pisando un charco. Bueno, anyway. Tenemos que ir a dormir. Para... Levantarnos al alba. A hacer un secuestro. Y me da un poco de cosa... Es que aquí... No sé si es demasiado apurado. Pero bueno, tampoco quiero estarme ahí plantado delante de la casa como un tonto. A ver, técnicamente el alba sería a las cinco. Así que... Yo creo que yendo a las cuatro y algo debería ser suficiente. Ok. Pues volvemos a tener el control. Así que vamos pitando... Antes de que Liebre Hanequin ponga en marcha el plan y haga salir al cazador. Ahí está el buen perro. Mmm... Esa es mi chico. Veis lo que tengo para ti. Te encantarás. Te encantarás. Ehm... Anda, toma esta. Mira, empieza... Empieza a salir el sol. Así que... Vayamos a nuestra posición. Vale. Aquí está la casa. Entiendo que... Hanequin dijo que haría sonar la corneta de... Del cazador. Y eso... Le haría salir. A ver... Vale. Creo que desde aquí tendremos buena visión. Apagaré la antorcha porque se supone que no deben vernos. Aunque bueno, aún es muy de noche. Creo que aún falta un poco. Ehm... Bueno, son casi las cinco. Si no, a la que oigamos la corneta... Podemos apagar. Lo que no sé es cuánto... Cuánto va a tardar. Era al alba, ¿no? Siempre es una mujer. Debo en el plan del liebre. Solo funcionará si Nicolás cree que Margaret está en peligro. Y más vale que me ponga en marcha. Quiero ejecutar el plan sin demora. Demora. Bueno, son casi las cinco. Un poco. Podemos dedicarnos a recolectar. Un poco mientras esperamos. Aquí hay uva de raposa. Aunque bueno, creo que de esta planta vamos bastante sobrados. Cuidados. Tío, ¿dónde está el liebre Hanequin? Ya es el alba. Deberíamos oír el cuerno. Deberíamos oír el cuerno. Vale, creo que ahora ya no nos hace falta la antoncha. Bueno, aún está un poco oscuro. Pero no deben vernos. A ver, voy a acercarme. Solo para comprobar. ¿Es Nicolás o...? ¿Es Nicolás o...? ¿Hay algún sitio por donde pueda espiar? A ver qué está pasando. No, es un soldado. ¿Qué demonios hace un soldado aquí? Vale, pues a las 5 no ha sido. A ver si será a las 6. Que empieza la maniobra de distracción. Aunque ahora que lo pienso... Debería llevar ropa ligera. Para que no me oigan. Vale, en principio con esto... Debería... Debería ser silencioso. Vale, en principio con esto... A examinar nido. Esto ya lo hicimos. A ver, no sé si... Hay algo en la entrada o alguien en la entrada. Pero de momento no se ve actividad. Vale, son casi las 6. A ver si es ahora que... Hanequín... Empieza. Porque además está ya saliendo el sol. Se ve ahí... El color dorado en el castillo. Tía, ¿en serio? Hasta mi perro se aburre. Tía. Tía maldito. Maldito Hanequín. A ver, vamos a adelantar un poco el tiempo... Vaya hombre, ahora se pone a llover. Mira, sigue habiendo un guardia, pero lo que no sé es si Nicolás ha salido o no de la casa. A ver, a ver si al dar la 7, a Janikin le da la gana de empezar esto. A ver, a ver, a ver. Voy a comprobar a ver si está o qué está pasando. No, no, no. A ver, no he podido entrar por ahí, que venía el guardia. Gracias. 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 Qué raro, no hay nadie. No entiendo nada. A lo mejor habría que preguntarle a ese guardia, a ver, qué demonios está pasando. Vale, pues salgamos por la puerta principal. ¿Qué? 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 Nadie puede salvaros, a ver, alguien puede resultar ahí. Tenemos a vuestro marido. No entiendo. No entiendo. Venir conmigo, por favor. No tengo ninguna causa de lo que te da. Eh... Venís conmigo y veréis vuestro... A ver. ¿Por qué no le concedisteis? ¿Por qué no le concedisteis? No entiendo. Haire fue con ti después de la banqueta. Nunca quería marcarlo. Pero mi padre insistió, porque Haire fue de noble descent, y su nombre significó algo. Esa lie fue la única manera de que podamos sacarlo. Incluso que significó condemnarlo a morir? Marcarlo sería una muerte de vida para mí. Me encanta Nicolás, y no quería nadie más. ¿Entonces quién fue el responsable? No. Y no creo que nunca fue descubierto. Una vez que Haire desapareció, nadie se preocupó por preguntar más preguntas. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, no ha salido como pensaba, pero... No tengo buenas sensaciones, no lo pienso demasiado, y ahora que... No lo pienso mucho. ¿Qué siguiente? Take this confession. Go to Nicolás, and make him sign it before you tell him where Margaret is. ¿Y si no quiere...? ¿Y si no lo refuses? Tienes que lo hacer, de una manera o de otra. ¿Por qué no veis vos? Y si se tira por mí. ¿Y si me ataca? Entonces, por supuesto, tienes que defenderse. Si te pones algún sentido en él en una duel, todo bien y bueno. Pero no olvides que necesitamos a él vivo. Así que mantén una cabeza tranquila. ¿Vale? Esperamos que no llegue a eso. Voy a hacerlo. Aquí está el documento. No olvides decirle que debería salir de Talmberg antes de que lo lleváramos al castillo. ¿Dónde te encontraría? Esperaré a ti en la acusación. ¡Este rápido! No quiero mantener a la pobre Margaret aquí más tiempo que es necesario. Entiendo. Ok... Mierda, me he dejado el caballo en la casa. Vale, hay que seguir el río. Vale, veamos. El río sigue por ahí. Así que... No debería... Mira, por ahí se ve el castillo también. No deberíamos estar muy lejos. De hecho, voy a ir sprintando. Vale, estamos ya dentro del... De la zona de influencia de Talmberg. Por eso se activa el burgués. Pues... A ver... La... Ah, mira. Creo que ahí se ve el tejado. Y mi caballo... Ahí está mi caballo. Vale... Vale, perfecto. Pues... Al final no sabemos si Liebre ha hecho salir a Nikolas o no, pero... A ver dónde demonios... Eh... ¿Dónde está Nikolas? Eh... Qué raro. Ni siquiera está el guardia que estaba antes. Eh... Mierda. Pues... Ahora no sé dónde demonios puedo encontrarlo. A lo mejor en la taberna. No. Ahí está. Eh... Ya tenemos que hablar. ¿Tienes visto a mi esposa, Margaret? Estoy seguro que algo debería haber sucedido a ella. No puedo encontrarla en cualquier lugar. Sí. He visto a ella. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hanekin Haere está guardando a la captiva. ¿Cómo sabes eso? Eso no importa. Fue yo quien la ha roto. No, eso no importa. No tiene dudas. Solo escúchame. ¿Qué? ¿Es una conspiración contra el señor Hanekin Haere? ¿Para una impropia? ¿Para una impropia? ¿Para una impropia? ¡Tienes que estar fuera de tu mentira! Nunca! Las que no tenéis honor, Margaret está en peligro. ¿Cómo? ¿Tienes que estar fuera de tu mentira? ¿Tienes que estar en peligro desde tu mamá? Hace que ser una mujer en peligro en su muerte por causa de una mujer, y ahora justicia finalmente se acercó con ti. Entonces hazla como un hombre. Justicia? ¿Qué esto es todo sobre justicia? ¡Dale a eso! ¿Quién eres realmente? ¿Por qué? Probablemente no tienes incluso un muro en tu eye padre cuando todo se ocurrió y quieres bodily? ¿Dónde está mi esposa? ¿Está vivo y bien? Probablemente espero. No sé si a lo mejor se refiere a donde nos reunimos la primera vez. Si no tendremos que volver a la mina a buscarla. De todas maneras sigo pensando que no es un gran plan. Un segundo, ya que estamos ya puedo volver a llevar las ropas elegantes. Ya. Ya. Ha dicho que nos reuniríamos en el claro, pero... A ver, ¿será por aquí a lo mejor se refería a la taberna del claro? No lo sé. No, aquí no está. Vale, podemos pasar por la taberna. Y ahora que lo estoy pensando hay un campamento... Creo que el campamento de Koemanos que nos pidió robar que limpiáramos está en ese camino. Pero antes quiero ver a ver si acabamos con... Este problema de libre hannikin. Y así podemos dirigirnos a otra ciudad. Joder, soldado, muévete. Y de paso también tenemos que hablar con Andrew. Porque le habíamos recuperado la taza a ver si se puede darnos algún trabajito. Sí, tiene pinta que el campamento que tenemos que limpiar está ahí al lado del camino. Ya sé cuál es. Lo que pasa es que no sé si ahora con tanta luz habría que intentarlo de noche. Ya sé cuál es. Caramba, sí que está lejos. Y esto... Muy sospechoso, ¿no? Ya sé qué es. Creo que es del ataque a la granja en la primera misión de Kuno. Me parece que eran las pistas que teníamos que seguir. Porque hemos pasado antes por la granja. Ya. Vale, ahí la tenemos. La taberna del claro. No sé si es aquí donde nos ha dicho de reunirnos con Liebre. No, no tiene pinta. Pero bueno, a ver si Andrew tiene algo. Sí. Dios mío, he permitido un pesadero para Prislovich. No. A ver... Me gustaría aprender a luchar mejor con un hacha. ¡Certainmente! Me gustaría arrastrar mis habilidades. Bien, pero te va a costar. Ahora, pregunte a la atención. Así que nada, vamos a dejarlo aquí y en el próximo vídeo vamos a ver si lo encontramos. Le entregamos el documento y a ver si así podemos acabar este feo asunto que ha sido este triángulo amoroso entre los cazadores. Así que nada, lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!